Música Sazus DSAI es una oportunidad para crear un ecosistema en Asturias de personas que están interesadas en la adquisición de habilidades de inteligencia artificial. Música Al final la inteligencia artificial es la construcción de sistemas que tienen un comportamiento que recuerda la racionalidad humana, que aprenden, que evolucionan en el tiempo a partir de lo que van experimentando. Música Pues la verdad que muy positiva la acogida por la participación y por la curiosidad y por cómo están trabajando, creo que muy muy positivo. Yo pensaba que iba a estar todo un poco más frío, que la gente no se iba a comunicar tanto y sin embargo, y a pesar del coronavirus, estamos todos súper motivados de participar. Música Bueno, pues yo creo que nos puede generar nuevas oportunidades de negocio y la posibilidad de deslocalizarnos. Música 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 Música